Es que quienes tengan voluntad sobreviviría Bien amigos, vamos, vamos, vamos Ahí está Qué diferente se siente jugar con los audífonos Ya que yo como veo juegos sin ellos entonces Si se oye raro Agua, mochila roja Aquí hay una mochila, nivel 2 Conchila Ahora nada más tengo que hacer daño con el pinche caustic y ya Ah bien Aquí hay una amenaza Me mame Qué buena suerte Para Pencho Cuantos mensajes Jolo, bestia Y el E3 te está pidiendo tu número, ¿no? Y el E3 te dice que se llama Lorenita Jolo, bestia Agh, que mamada No, no No Es Mejor que Odin nos dé manos, por favor Clarividencia ya hay Hecho Eh taxi, ven para acá Ven Ven, te voy a tunear la nave, güey Reggaetonero, espérame ahí Te voy a tunear la nave Introduciendo una nueva variable Variable independiente añadida Listo Que pendeja es ese Antes de que nos descubran Ya he tenido bastante El campeón fue evaluado Y no superó la prueba Yyyyyyyyyyyy Qué pedo Ah bien ¿Vas a dejar el compi detrás? Eso supuse Tranquilo, güey, me vas a rayar la nave Saca tus lotes rayetoneros, güey Es más, güey Lleva la enchuelame la nave, güey De vuelta Me descolecté del dron El anillo está lejos 45 segundos para cerrarse He conseguido un vehículo para nosotros Escaleando el área Bien Bien Pues bien, nada más, güey, aquí Aquí había cosas para lootear, güey Bastante decentes Vamos a cerrar A ver, dónde... A ver, tu imitación de Uber ¿Dónde estás? Vale, igualito que el Uber, güey Casi me atropello Subo Pues... Pinta el iceberg O si no... Que arranca Ay, man Vámonos, dejad de perder el tiempo Pues no, parece que no te quiere, güey Entra Ay No, pues sí, güey Olvídalo, aquí me bajo Exacto Nuestros antepasados Nuestros antepasados Sontaba en los mares Se alantan Se ha proclamado Se ha proclamado Pero no sean los chistes Olvídalo Es cierto No le he hecho la comida al perreta Se la voy a poner a hacer Se le hago Le hago la comida Y... Este... Cambio la cuenta del INED Ya para irnos Se ha proclamado Ah, ahí va, 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 va Voy, voy, voy De acuerdo Vámonos Arranca Uh Tiro humo Humo fuera Ah, sí, se quiso ir uno Ah, la bestia, qué pedo Ah, la bestia No, 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 no Disparale, disparale o algo Eh... Theme Ja, ac purpose Development Gracias Buenísima asistencia Eliminaste a México Ja, 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 ja Qué fe, je, je, we México uno Acabas de eliminar a México Igual que... Igual que en el mundial, wey Los octavos Ja, 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 Ja. No mames, tío, no mames, hasta me dolió la cabeza, que mamá México 1 No mames, me cagué de risa Creo que a veces la gente es tan interesante Ah, no sé, no sé, bueno, chingue su madre Ok Con esto iremos más rápido, subid Aguantame, men Ah, ajá Pues sí, ¿dónde estás tú, Uber? Ah, chingue, todavía seguimos saliendo a la nave bien enchulada Aquí hay una caja de enemigo Adiós No mames, hasta aquí llegó el vato, güey Me separo aquí, ¿podéis seguirme, o no? Recuperaré mi dron Vale, hay que continuar Pero ton 9, ya vamos bien Al chile yo pensé que no íbamos a llegar tan lejos Tengo 105 piezas de fabricación, güey No mames Te volviste reguetonero, güey Añadiendo otra trampa de gas Trampa desplegada Y esperando Hola ese Le puse unos pequeños tanques Recargando Espera que se van a coger a ese man Pikachu, regresa La zona se está cerrando Ah, pero espaldas en nosotros Sabía que le iban a derribar Le estaban dando bastante Sube Arriba Un momento Debo usar un kit Fenix Tienes... Ah, ok, ok Ronda 2 Quédate ahí atrás Este... Va, va, va Abatí a 1 Aguanta, 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 aguanta Ah, chido, 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 chido Chido Tiro gas Muerto Acábalo Lo veo todo clave Vámonos Aún puedo ver todo Ok, dropearon cosas Nos estaban jugando seriamente Aquí hay un clave Ah ¿A quién le vas a desinstalar el juego? Eh Un paquete A la distancia Sugiero que investiguemos un poco esta área Este vato creo que no tenía esperanzas Cambiando vista de dron, cubridme Y si las tenía, las perdió Oh, mierda Híjole Creo que sí lo voy a cambiar Yo aquí bien chingón cambiando las cosas Y... El men con el crab en el skin esperándome ¿Dónde es el crab? No sé si... ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Eh... Triple take Y... La otra chingadera Este... ¿Cómo es esta madre? La Volt 60 segundos Vayamos aquí Es que el chile Yo siento que no doy con la pinche... Este... La... Grabber, wey ¿Quieres una pila grande, wey? Tengo una pila grande bailando Pegatino Odin, tome claridad Aquí hay una batería para escudo Bueno... Hasta el momento no me han disparado Así que... Todo bien Wey... Enemigos Enemigo avistado, cerca Claro, y me voy a poner a convertir en frente de los enemigos Soy una verga Cuidado, cuidado Lo tienes atrás, wey Recargando Enemigos Ah, se quiere ir... Ah, chingada madre Puto arbolito mierda Arbolito mierda Esperad Recargando escudos Puta madre Blanco detectado Conectando con miedo con el viento Muy seguramente se esta curando Encontacto con objetivos Atención Lanzando par de su vivencia Disparan, marcándolos al renefares Si puedes ver donde está Elevi, elevi, elevi Desplegando una variable Escaneando el área Sí, arriba Ya voy a tirar algo para abajo Oh la bestia Desplegando una variable Desplegando una variable Desplegando una variable Desplegando una variable Vayamos por aquí Que no me dispare, que no me dispare A la bestia Ahí está Voy, voy, voy No, no, no No, no, no No, no, no Hola, bestia Casi me lo cojo, wey No, no, mamá Le quería dar de noscopes, wey Con el franco Allá Hachi tiene varias, wey Me pasé de volve A ver Magnifico, magnifican Saludan la corriente Se ve, esta parte está la tronada Se ve, esta parte está la tronada Pues hasta eso que no estuviste tan cagado, wey Porque de pinche madre si está más o menos Y eso que andas de vestir de reggaetonero, wey Uy, bueno, mamá Ah, que pendejada Casi Voy a cambiar de personaje al caustic Ah, de pura mamá Wey, no sé cómo Dianter se recargó bien chido ese vato, wey Se dice que no iba a recargar rápido Lo bueno es que el humo le entró a la offline No, y el mino Estaba más que violado, wey Si El mago le dicen John Plade, wey No importa quién soy Solo qué puedo hacer No te engañes Soy un científico Verga Estás como Este Ahorita que veo tu nombre Me recuerdas a Rugal, wey Ahí está, wey Ya pueden hacer su clan de los tacos, wey Taco de Ese güey es taco de obo, wey Es más, yo me puedo poner taco de clayuda, wey Como lo de las tortas de tamal Seguidme Soy el líder de salto Vale, vale A ver Vamos a Otra partidita sabrosa, a ver cómo nos va Ah, chido Pues chingue su madre, vamos a tirarnos aquí Reubiquémonos aquí Tengo un sujeto a la vista Lejos Vale Hemos caído bien Me están disparando Verde Atención, primera sangre Que pedo, wey Tengo un G7 Scout dorado, que pedo Dije a tu hermanito Un GT7, wey La bestia El código de manos es de 555 Y tiene un costo de 7 pesos No, mames Me escaneo Me sentí el pinche producto del bodega, wey Ayúdame a saber dónde anda el El enemigo Desconectando del dron Listo Tengo miedo, wey Ok Todo bien Todo correcto Va Baja Ah, acá hay uno adentro, parece Es un tanque de Kauzy Así que por acá hay otro Kauzy Entonces Vale Lo tengo activo Trampa desplegada Irá esperando Bien Al menos tápate un poco, ¿no? Dos Señal a los Reconecté del dron Recuperaré mi dron He visto demasiado La doy por Ah, no El anillo no está muy lejos Quedan 45 segundos para que se cierre Verga, el anillo es para allá, wey Mírase a dónde vamos a ir, wey Hacia allá Aquí hay una puerta cerrada Entendido 30 segundos Cambiando vista de dron Cubridme Ok Vamos Hay que ir Hay que tratar de entrar allá y revisar qué pedo Entendido Se escuchan tiros a la lejanía El ojo que todo lo ve Ah, allá va el enemigo Amenaza avistada Gracias a los audífonos Plantonic RX 400, wey Fue que escuché que dónde anda, dónde andaba Sonaba la tirolina Tiros a la distancia Híjole Es que si quiero la voy Pero nada A ver, si no me matan Por andar con mis pendejadas De andar queriendo La pinche arma dorada Chingada madre, gármelo Otra variable Para las matas de la Oís eso Llega un pack de supervivencia Mátale a su perro, wey Para que así, este Mate bien chido Ah, de verdad no hay los Los perros son los mejores del mundo Tenemos que seguir el wake Acá hay una devotion, wey Y un mastiff Por si quieres desinstalar Delejo a alguien El wey consiguió un escudo Bien Pensé que ahí había uno Me sonaba como que acá había uno Ya estamos en zona Así que Hay un triple take A distancia Ok Sí, hay un combate cercano Pues vamos a ver qué pedo El combate es allá Cambiando vista de dron Cubridme Ok Ya vio los enemigos Ahí van Voy a reiniciarlos Wey Escudo Un posible escudo Me hemos dicho Sí, escudo Ya, vamos Ahora sí está listo para la batalla A la vez Si mata gente Ah, bestia Sujeto detectado Ok Aguantad la respiración Electroestrella lanzada El ojo que en todo lo ve Lanzando una granada de fragmentación He detectado un sujeto He detectado un sujeto Tenemos un arma Detectado No mames, esta madre no da Me disparan Solo soy retagando mis escudos Voy por el wick Ven aquí, ven aquí Aún no estoy acabando Ven aquí muy bueno voy a dejarlo y voy a cambiar de cuenta voy con la cuenta de el dinero y ok y luego todos mis efectos a dormir en serio dale b we y y y y y y